Oye el fuego que es de tu cielo, oye el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caosal, o el aire que respiro yo, y la luz en la luz en el mar, y la garganta que ha sido mojante, este mojante amor. Y como a veces se va, me vas a tratar, como dices tú, mi tesoro, me vas a combinar lo que Dios será, y tu Dios será, y tu Dios será, y tu Dios será. No me asnier Siempre que te pregunto, ¿Qué Juan andó con él? ¿Dónde fue? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás